Duelo por equipos. No hagan prisioneros camaradas. ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya lo vamos en cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despliegue de torreta listo! Repito, despliegue de torreta listo! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Emilio! ¡Nos agradeciendo a todos los muros! ¡Game enemigo detectado! ¡Inalent�ación, amename! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!